Madre mía ¡Madre mía, chicos! ¿Quién es ese? ¿El que está delante de mí? ¡No, Shrek! ¡Es Shrek! ¡No! Y a ver, ¿a dónde vamos? ¡Madre mía, Shrek! ¡Bailando! ¡Ay, ¿quieres hablar conmigo? ¡No, chicos! ¡Se mató Shrek! ¿Y ya está? ¡Ya puedo escapar de este hotel! ¡Madre mía, chicos! ¡Puedo escapar de este hotel! ¡Hola! ¡Soy Dasha! ¡Y en este video vamos a jugar 5 noches en el hotel de Shrek! ¡Y pues vamos a empezar! ¿No? ¡Y ahí está el Shrek! ¡En el principio está el Shrek! Y... bueno, como yo quiero estar en ese hotel 5 noches porque tengo un nuevo trabajo y todo eso, pues... Bueno... ¡Hola! ¡Bienvenido en el hotel de Shrek! ¿Cómo puedo ayudarte? Ah, hola, necesito una... un cuarto para 5 noches Ah, vale Ah, tenemos una... un cuarto Ah, es del segundo piso ¿Un cuarto del segundo piso? He dicho Tenemos una habitación en segundo piso Un cuarto Vale ¿Y dónde está el segundo piso? Ese no es Ese tampoco ¿Y esto? ¿Por dónde entramos? Pues... Tiene que ser por ahí, ¿no? Bueno, ahí no hay nada No creo que es... Mi cuarto Es que... ¡No puede ser, chicos! ¡Es el burro! ¡Burrito! ¡No, chicos! ¡Qué pena! No creo que se... Que el... Bueno, me imagino que esto no ha hecho Shrek Bueno Ojalá Bueno, chicos Vamos a subirnos al segundo piso Y... Voy a mi cuarto ¿No? Bueno ¿Esto qué es? ¡Chicos! Es un cuadro De... ¿De quién? Bueno Me imagino que es un... Cuadro De... De su... Padre O de su abuelo No sé, chicos Porque esto no parece a Shrek Ese no es mi cuarto Porque, a ver Esto está cerrado ¿Y esto? Esto sí Oh My God Um... Chicas, no me lo creo Es mi cuarto ¿En serio? Bueno Pues ya me voy a dormir, ¿no? Ah... Tengo que ir al baño Antes de dormir Vale, pues... Voy al baño ¿Y dónde está el baño? Bueno Lo raro que es Es que... No tengo en mi cuarto Pues... Un baño No sé Eso es muy raro, chicos Pero bueno A ver Voy a bajar Y voy a preguntar a Shrek Pues... ¿Dónde está el baño? El burro está ahí, sí El burro está ahí Pues... Bueno Todo bien Shrek ¿Y dónde está el baño? Ah... El ba... El baño Está... En la primera Puerta izquierda Ah... Sería ahí, ¿no? Es el baño Bueno Sí, pero bueno Baño tan grande Y tan... Y tan... No sé Se ve un poco extraño Pero bueno Puedes suscribirte Y dar me gusta En tres segundos Tres... Dos... Uno... ¡Bien hecho! Voy a hacer todo lo que quería hacer Popó a mí Todo eso ¡Oh! Lo hice con... ¡Madre mía! Lo que acabo de hacer Eso Bueno Voy a lavar los manos Bueno No puedo Es que no hay agua Bueno Ya está Buenas noches Yo me voy a dormir, ¿eh? Yo me voy a dormir, chicos Voy a subir por las escaleras otra vez ¡Ay! Madre mía Chicos Y... A ver Voy a mi cuarto Esto está cerrado todavía, ¿sí? Es que me interesa mucho Lo que hay y todo Bueno, chicos Y pues ahora sí que voy a dormir Sí que voy a dormir Ah... Fin de primera noche Y pues vamos a empezar Con segunda noche, chicos A ver Estamos en la segunda noche Y pues ahí está el Shrek A ver Voy a preguntar a él unas cosas ¡Hey! Me he venido otra vez ¿Qué hiciste ayer? ¿Y yo? Yo ayer estaba trabajando Como hoy Porque tengo un nuevo trabajo Y todo Y quiero comprar Una nueva casa Y pues... Eso Ah... Perfecto Yo para ti tengo un trabajo Y si vas a hacer ese trabajo Te voy a pagar Bueno Eso sería Perfecto Porque, a ver Como yo estoy Ah... Yo... Bueno Yo quiero comprar una nueva casa Pues eso sería bien, ¿eh? ¿Ves? Estas cajas Que están detrás de ti ¿Dónde están? Ahí Ah, bueno, sí Pues tienes que subir Al segundo piso Al segundo piso ¿Y ya está? Vale Ah, pues bueno, chicos Vamos a subir estas cajas Al segundo piso Pero... ¿A qué habitación? No me había dicho No me había dicho solo esto ¿A qué habitación tengo que dejar estas cajas? Pero bueno, chicos Da igual Ahora vamos a ver A ver Hola el abuelo de Shrek O el padre de Shrek Bueno, chicos Ah, esta habitación está abierta ahora Bueno, se ve un poco extraño ¿Esto qué es? ¿Un cepillo? O... No sé cómo se llama A ver Unas cajas Bueno, no sé qué Y armas Bueno, chicos Da igual Eso Son juguetes, ¿eh? Son juguetes No están a malo ni nada Bueno, chicos Pues vamos a Bajar de estas escaleras Y vamos a Y vamos a coger Otra caja A ver Tenemos solo tres cajas Solo Y me da pereza Subir y bajar De estas escaleras Pero bueno Como yo quiero comprar una casa Pues sí Pues sí voy a hacer eso Bueno, chicos Vamos a subir otra vez Y vamos a dejar Esta caja En esa habitación A ver Ya está Me falta solo última caja Me falta última caja A ver Otra vez Bajo de estas escaleras Vale A ver Y voy a coger esta caja Ya está, Shrek Ahora me tienes que pagar Bajo y me tienes que pagar ya Porque Quiero Que me pagues hoy A ver Y otra vez En esa habitación Ya está, chicos Ya tengo todas las cajas Bueno Y pues ahora sí que me voy a bajar Ahora sí que me voy a bajar Y puedes pedir el dinero Porque A ver Y me interesa ¿Cuánto me va a pagar? Bueno Eso da igual Bueno, chicos Pues Pues bueno, Shrek Ya está Ya he hecho todo Muy bien Pues ahora Vente a dormir Y te pagaré Mañana Buenas noches ¿Qué? Pero si Yo quería Yo quería Tener dinero hoy Antes de dormir Tengo que Ir al baño Otra vez Otra vez tengo que ir al baño Como siempre Es que No se ha cambiado nada Pero bueno Yo otra vez tengo que hacer eso Madre mía Chicos Lo que acabo de hacer Madre mía Chicos Bueno ¿Y por qué Me está mirando así? Chicos Vean esto Vean esto Chicos Lo que hace el Shrek Madre mía Chicos A ver Voy Voy a mi cuarto Ya, eh Porque ya quiero dormir Ya es segunda noche Y mañana tengo que trabajar Y todo Y como Y además Shrek me va a pagar mañana Por este trabajo Que acabo de hacer Bueno, chicos Pues ya voy a dormir Buenas noches a todos ¿Eso qué es? Chicos ¿Eso qué es? Ay, la cabeza Ay, la cabeza Ay, no, chicos No me digas que eso era una pesadilla Yo creo que sí Porque, a ver Eso lo que acabo de ver Eso Eso era una pesadilla Ah Miradme de vuelta ¿Cómo dormiste hoy? ¿Pero por qué me pregunta? Bueno Lo raro Pero bueno Ah No Bueno No digo que he dormido bien, eh Porque tenía una pesadilla Esta noche Ay, espero Que te mejores ¿Pero qué? ¿Por qué tranquilo mejor? Bueno, da igual Shrek es Muy extraño, eh Me pregunta estas cosas Y pues, bueno Tengo un trabajo para ti ¿Te acuerdas ayer Cuando tú Estás subiendo las cajas, ¿sí? Y pues, hoy tengo un trabajo para ti Tienes que limpiar el baño Tengo que limpiar el baño Bueno Con ese cepillo que hemos visto Bueno, creo, creo Porque no me ha dicho con qué tengo que limpiar Pero ha dicho la habitación La habitación con las cajas A ver Estamos ahí y pues Solo puedo coger eso Bueno, chicos Y ahora tengo que limpiar ese baño Bueno Estoy Me Madre mía Y me va a pagar otra vez, eh Me va a pagar Me va a pagar el doble Porque ayer no No me paga No me paga No me pague Bueno, chicos Ya está Ya tengo que limpiar el baño Vamos a limpiarlo Ya está Lo limpiamos Bien Y ya está, ¿no? Ya está Bueno, chicos Vamos a ¿Y el Shrek? ¿Dónde está, chicos? Se desapareció, chicos ¿Dónde está el Shrek? Madre mía ¿Y esta llave qué es? Vamos a coger esta llave A ver Esta puerta es abierta ¿Y esta? Esta puerta antes estaba cerrada Chicos ¿Esto qué es? Hay una Hay una aguja Con palabras No te preocupes Todo va a estar bien Ya es muy tarde ¿Qué? ¿Cómo que ya es muy tarde? ¿Pero eso, chicos? Bueno No sé, chicos Lo que Lo que acabo de ver Tipo No te preocupes Todo va a estar bien Ya es muy tarde Madre mía, chicos Bueno Pues voy a dejar Esta cosa En esta habitación Y ya me voy a dormir Y yo no quiero ya Más pesadillas, ¿eh? No quiero como Como otra noche Como la Noche pasada A ver Ya está, chicos Ya voy a dormir ya Voy a dormir ya Corre y no Y no miras Detrás ¿Qué? ¿Por qué tengo que correr? No me digas que esta otra A ver, chicos ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Chicos ¿Quién es ese? ¿El que está Delante de mí? No, es Shrek Es Shrek No No, chicos Madre mía ¿Eso qué era? Chicos Eso fue una pesadilla, chicos Bueno, me imagino Porque ya es Media noche Madre mía ¿No hay nadie por ahí? No, madre mía Ese vuelo está ahí A ver, no se ha cambiado nada No se ha cambiado nada El burro está ahí, vale El burro está ahí ¿Eso estaba ahí? No sé Creo que no Pero bueno ¡Ay! Y el Shrek está ahí Oh, ¿por qué estás ahí? Ya es media noche Ah, es que tenía otra vez La pesadilla Pues, sí ¿Y dónde estabas? Por la tarde Es que ya he hecho el trabajo He limpiado el baño Ay, perdón Es que tenía que hacer algo Ya he revisado el baño y todo Gracias De nada Ahora ven Ven a dormir ¿Pero por qué? ¿Y me pagas? ¿Cuándo me vas a pagar? Bueno, eso no voy a preguntar A lo mejor me paga mañana Porque ya es Ahora va a empezar La noche cuatro Sí La cuarta noche Y pues Me tiene que pagar Sí o sí Bueno, chicas Vamos a mi cuarto Y Pues vamos ya a dormir Menos mal Que no te lleva una pesadilla Chicos Menos mal ¿Y por qué estás tan enojado? Shrek, ¿estás bien? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Todo va bien? ¿Estás bien? Sí Sí Todo bien Sabe que tengo un error Con las luces y todo Oh Y pues ¿Tengo trabajo hoy? Creo que sí ¿Te da miedo el ketchup? ¿El ketchup? No ¿Por qué me estás preguntando eso? Si me gusta el ketchup Con macarrones y todo Ay Que tienes que limpiar el baño ¿El baño? Bueno ¿Y eso? Ahora tengo que limpiar el baño He dicho Que tienes que limpiar el baño Vale, vale Shrek Tú tranquilo, ¿eh? ¿Eso se desapareció? Esta cosa El burro está ahí ¿Todo bien? Vale Todo va como Como antes Y bueno, chicos Pues ahora tengo que Que limpiar el baño ¿Sí? Sí A ver Voy a coger eso Y pues vamos a ir al baño Porque, a ver Como me ha preguntado Shrek ¿Tienes miedo al ketchup? ¿Y por qué tengo que Tener miedo al ketchup? Estás enojado, ¿eh? Shrek, estás muy enojado Pero, ¿eso qué es? Chicos Que una persona No sé de dónde se ha sacado Pero está durmiendo Hacia el ketchup Madre mía Tengo que Tengo que decir eso Shrek Shrek ¡Mira eso! ¡Ese ketchup! ¿Eso qué es? ¡Oh! Lo que acabo de hacer Shrek Madre mía, chicos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, chicos? ¿Eso qué es? Madre mía Noche 5 Estamos en la noche 5 Chicos A ver Shrek Pero, ¿por qué estás Muy enojado? Déjame en paz Tú Shrek Gordo Madre mía Tengo para ti Un challenge ¿Qué challenge? Colecta 40 Cebollas Para mí Para ti 40 cebollas Tienes Un minuto Pero, Shrek ¿Qué estás haciendo? Si no vas a hacer nada Te voy a matar ¿Cómo que me vas a matar? ¿Cómo que me vas a matar? ¿Qué cebollas, chicos? No le entiendo No le entiendo Tengo que colectar 40 cebollas 40 Madre mía ¿Y por qué tantos? ¿Por qué tantos? ¿Por qué tengo que colectar 40 40 en un minuto? Creo que ahí no hay más Creo que ahí no hay más No hay más No hay más No hay más Ay, no, chicos He perdido 10 segundos Por ahí, chicos No sé A ver, voy por ahí ¿Y por qué corro tan? A ver, tengo 20 Ve Ve Madre mía, chicos Sí, sí, sí A ver, chicos Tengo solo Ve Ve 20 segundos Y tengo solo Y me falta 25 Cebollas Chicos Madre mía ¿Pero dónde tengo que correr? Chicos No puede ser Tengo solo 10 segundos No me voy a morir Me voy a morir, chicos Tengo solo 5 4 3 2 1 Madre mía Ya está, chicos Me voy a morir Me voy a morir Chicos Madre mía Le escucho Escucha a Shrek Madre mía, chicos Estoy encontrando muy rápido Estas cebollas Madre mía Madre mía, chicos Está detrás de mí Está detrás de mí Chicos Me falta solo Última cebolla Ya he encontrado Última cebolla Ya está, chicos Ya está Madre mía Vamos a ver Si hay Los finales buenos A ver, chicos Es que ahí Hay Unos finales buenos Y lo primero Que tenemos que hacer Es hablar con Shrek Como siempre Y pues Me ha dicho Que tenemos que Pues Ir a nuestro cuarto Para 5 noches Bueno Le hemos dicho eso Y pues ¿Veis? Este cuadro Podemos hacer algo ¿Veis? ¿Cómo podemos hacer? Podemos girar Así Así Vamos a girarlo Así Ya está Y pues ahora Una puerta Está abierta ¿Y cuál Es esta? A ver Esta puerta No la es Y a ver Creo que es esta Madre ¿Lo veis? Madre mía ¿Lo veis, chicos? ¿Esto qué es? Es un portal Y a ver ¿A dónde vamos? ¡Madre mía! ¡Srek! ¡Bailando! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Srek está bailando! ¡Chicos! ¡Madre mía! ¡Vean esto, chicos! Y yo también puedo bailar Con él Así Y pues Pues ahora le podemos preguntar Un montón de veces Así Y pues se va a enojar Un montón Porque A ver ¿Lo veis? ¡Madre mía, chicos! Vean esto Lo que acabo de hacer Un James Cady Pues Yo tengo que asustar Bueno De verdad que no Y pues Y ahora lo que podemos Queda hacer Un final Bueno, tipo Pues Otra vez Tenemos que hablar con él Y pues Vamos a dormir Tenemos que Esperar la segunda noche Cuando nos van A dar el trabajo ¿Sí? Pues vamos a nuestro cuarto Ya está Vamos a dormir Ahora tenemos que Ir al baño Como siempre Y pues Hacer Lo que tenemos que hacer A ver Voy al baño Pero ¿Por qué estoy bajando Tan Así? Bueno Porque tengo que tener Cuidado A ver El baño está ahí Pero ¿Por qué está cerrado? Ah, bueno Porque tengo que hablar Con él A ver Este es el baño Vamos a ver Lo que teníamos que hacer Madre mía Y pues Y pues Ahora vamos a dormir Pues ahora Sí que vamos a dormir Ya Bueno Shrek todavía está Bueno De momento No está enojado Pero bueno Enojado A ver Vamos a nuestro cuarto Vamos a nuestro cuarto Vamos Y pues Nos vamos a dormir Ya está Y pues ahora El Shrek Nos va a dar El trabajo Yo tengo que Coger las cajas Y subirlas Al segundo piso Ah, vale Vamos a subirnos Sí Ya está Y pues Tengo que dejar En esta habitación Estas cajas A ver Voy a dejar eso Y pues ¿Lo veis? Es que hay armas Chicos Y pues ahora Vamos a coger Esta arma Esta arma Vamos a coger Ya está Ya tenemos una arma Un cuchillo Chicos Y ahora pues Imagináis que voy a hacer Yo sí Yo sí que me imagino Pues bueno chicos Con esta arma Con este cuchillo Vamos a Agarrar Al Shrek Chicos Ay ¿Quieres hablar conmigo? No chicos Se mató Shrek Y ya está Ya puedo escapar De este hotel Madre mía chicos Puedo escapar De este hotel Ya está Eso es un final Secreto Otra vez Deja un like Si te gustó Este video Suscríbete al canal Y presiona la campanita Para que no te pierdas Mis nuevos videos Adiós